No me lo digas, me he dado cuenta Esa tu amiga hoy te habló más de la cuenta Se ha disfrazado de confidente Porque te quiere y ella a ti nunca te miente Te ha comentado que yo la miro con insistencia Pero no como un amigo que muchas veces al saludarla Si no es por ella yo a los labios la besaba También te ha dicho que la llaman por las noches Y cuando atiende nadie nunca le contesta Pero sospecha que soy yo por deducciones Mira tú como inventa Mentiras son todas mentiras Ella no es tu amiga Te apuesto a que si tú la invitas a aclararlo todo A que no se anima Mentiras son todas mentiras Y pensar que dice que te quiere tanto Pero hay cariños que matan Y el de esa tu amiga no se está matando Pero hay cariños que matan Y el de esa tu amiga no se está matando Te ha comentado que yo la miro con insistencia Pero no como un amigo que muchas veces al saludarla Si no es por ella yo a los labios la besaba También te ha dicho que la llaman por las noches Y cuando atiende nadie nunca le contesta Pero sospecha que soy yo por deducciones Mira tú como inventa Mentiras son todas mentiras Ella no es tu amiga Te apuesto a que si tú la invitas a aclararlo todo A que no se anima Mentiras son todas mentiras Y pensar que dice que te quiere tanto Pero hay cariños que matan Y el de esa tu amiga no se está matando Pero hay cariños que matan Y el de esa tu amiga no se está matando Y el de esa tu amiga no se está matando Gracias por ver el video.